Con los requisitos del programa, por ejemplo, el patrocinador dentro de Estados Unidos y con la advertencia de la deportación de migrantes irregulares, ¿es factible que los flujos migratorios disminuyan en la frontera sur? Yo creo que lo que puede abrir es una posibilidad para una población muy limitada poder acceder a ese programa humanitario, pero hay mucha gente que sigue intentando llegar a Estados Unidos. Van a esperar más y más en la frontera con Estados Unidos, esperando quizás otros cambios en las políticas migratorias. Sí se bajó los flujos de personas venezolanas a partir de la expansión de ese programa en octubre del año pasado. Es lo que está esperando el gobierno que bajan los números de personas de Nicaragua, de Cuba, de Haití. Pero hay que ver por qué la necesidad es tanto y hay mucha gente que simplemente no van a poder esperar en sus países de origen. Bueno, justamente, ¿qué pasa con los migrantes que provienen de otras naciones? Es justamente una complicación con todas esas medidas porque están diseñadas solamente a los países donde Estados Unidos no tienen relaciones diplomáticas o se les dificulta devolver a las personas. Entonces, ¿qué pasa con personas de México, de Guatemala, Honduras y el Salvador que México recibe? Estas personas que también tienen necesidades de protección están siendo muy excluidas de poder acceder al asilo en Estados Unidos. Y lo que está haciendo el gobierno de Biden es realmente determinar quiénes pueden entrar de forma legal a Estados Unidos con base en nacionalidad y no en sus necesidades. Bueno, y junto con el programa, la Casa Blanca anunció 23 millones de dólares adicionales para México y Centroamérica para apoyar a estas naciones en materia migratoria. ¿Realmente es suficiente? No, no es suficiente y es parte del financiamiento que está dando Estados Unidos en los últimos meses de apoyar a la región, pero es una gota a nivel de la necesidad que van a tener. Y yo creo que hay que resaltar que México mismo está aceptando ahora 30 mil personas más al mes en sus ciudades fronterizas donde no tienen la capacidad de alojarlos, de cuidarlos y mucho menos protegerlos de diferentes riesgos y delitos que se han cometido en su contra.